Hola, mi nombre es Pablo Verdugo y bienvenido a mi taller. Hoy voy a fabricar un tornillo de madera en Haya y el mango va a ser Teteca. Como ven, aquí estoy colocándole simplemente aceite de linaza para que logrique un poco mejor la atarraja cuando la estemos utilizando. Voy a utilizar una atarraja de 32 milímetros que me genera un hilo de 6 TPI, que son 6 dientes por pulgada. El avance es muy rápido y es perfecto para prensas. Para bancos de trabajo. Como se darán cuenta, aquí no voy a utilizar el torno. A la mano derecha ven una pieza que esta sujetando el torno, con eso la estoy trabando. Y simplemente giro la atarraja y voy generando el hilo. La idea de esto es ir avanzando muy poco a poco para no dañar la madera. Cuando elegimos el tarugo es muy importante que sea un corte radial para hacer el tarugo. Así el tornillo final queda bien resistente y el hilo también queda bien resistente y no se va partiendo. Como se darán cuenta también, ahorita voy a seguir lubricando poco a poco con aceite de linaza. Cada cierto tiempo retrocedo y vuelvo a empezar. Así voy remarcando el hilo y sin problema va saliendo el hilo perfecto como ven. La lubricación en este proceso es muy importante. Ya que así nos ayuda a que la atarraja corra mejor por el tarugo de haya y vaya haciendo el hilo sin ningún problema. Este hilo de madera le voy a poner un mango de teca. Va a ser octogonal, lo vamos a ver más adelante. La idea de esto es para un minibanco de trabajo que estoy haciendo. Y la idea de hacerlo en el torno es para lograr lo más centrado posible el tornillo. Como van a ver el resultado final. Bueno, esta atarraja funciona con una cuchilla en B que tiene puesta adentro. Es una atarraja que compré por Amazon hace un tiempo. El mango en este caso es de Aya, pero los modelos nuevos que vienen vienen con mango de plástico. Eso no los he probado, no sé qué tal cerramos. Pero bueno, este funciona excelente como están viendo. Y como se darán cuenta, siempre vamos poco a poco haciendo el hilo. Y lubricando, que es lo más importante aquí. Bueno, esta ya es la etapa final. Como se darán cuenta, ya estoy llegando a la distancia que quería tener hilo en el Tarrugo de Haya. Y como se darán cuenta, tiene una salida de la viruta que va generando la cuchilla. Y todo va funcionando perfecto. Bueno, aquí ya terminé el tornillo. Ahora simplemente lo vamos a colocar aceite de linaza en todo. Y estaríamos listo con esta parte. Ahora vamos a colocar el mango para seguir con él. Un saludo. 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 Este es el resultado final de la fabricación del hilo con atarraja. Como se darán cuenta quedó muy bien Aquí está bien aceitado Ahora lo dejo reposar que seque un poco el aceite Y la siguiente parte sería colocar el mango Como ven aquí es un mango de teca octogonal Y simplemente voy a darle la forma Ahora la idea es que conserve en el extremo que se va a agarrar con la mano Su forma octogonal Pero voy a alinear tanto la punta como la parte de atrás del mango Voy a atornillar, disculpe, esa es la palabra Simplemente ahora aprieto aquí el tornillo Ve que ahora está todo unido Y todo trabaja perfectamente centrado en el torno Como se darán cuenta, aquí está perfectamente centrado Ahora vamos a atornillar la pieza Aquí la medida que le toqué al final Son 8 centímetros Y 3 en la punta Voy a perfilar hasta... Ese tornillo tiene 34 de ancho Y lo vamos a llevar a 30 Que es el diámetro que queda el tornillo al final Entonces simplemente ahorita vamos a atornillar eso Esto hace un perfil de atornillado bien sencillo Con un partidor Llegamos a la profundidad que queremos dejar El diámetro que queremos dejar Lo que es 30 milímetros Y con el formón oblicuo simplemente eliminamos ese material La idea es de la marca de 3 centímetros que dejé Ahí es donde voy a eliminar nada más la forma octogonal Y le voy a hacer la forma cónica La otra parte plana va a seguir siendo octogonal La idea de esto es que tenga agarre a la hora de mover el tornillo Si te gusta este contenido Me ayudas compartiéndolo y dándole me gusta Si me quieres seguir en Instagram También mi Instagram es PA Verdugo Como ven aquí Ya este quedó perfecto esta parte Ahora simplemente vamos a delinear con el partidor la otra parte La parte de atrás del mango Usamos un partidor y luego una agubilla curva Para hacer una pequeña curvita ahí en el mango Y con eso estaríamos ok con el mango Este proceso es totalmente nuevo para mí Fabricando este hilo en el torno Me ha gustado bastante el resultado final La idea es que el mango y el hilo Como se darán cuenta queda perfectamente centrado Era un punto que me costaba bastante antes Y bueno ahora estos dos bancos van a tener la medida final El minibanco que hice Tengo uno disponible para la venta Si te interesa van a ver mis fotos en Instagram Ahí pueden verla Y la idea de esto es sencillamente Prepararme porque les voy a hacer un video Haciendo mi banco de trabajo nuevo Que va a llevar todas estas mejoras que he implementado ahorita Bueno espero que les haya gustado Cualquier duda, comentario me lo dejan abajo Si quieren ver un video del mecanismo de la prensa También me lo pueden poner abajo Como funciona es bien sencillo La idea es que se pueda replicar fácil La parte más complicada sería hacer el hilo Pero el resto sería todo muy sencillo Simplemente como ven acabado final aceite de linaza Y con eso terminamos el trabajo del perno Quedó un hermoso resultado Me fascinó como quedó Y quedé bien enamorado También tengo ganas de hacer unos tornillos de estos así Para venderlos, para hacer Muxon Vice Si les interesa también me lo pueden escribir Lo dejen en los comentarios Y que les parece la idea Bueno aquí los dejo con el resultado final Gracias por ver el video